¿Yo qué dije? ¿Estaba filmando o tomando? ¿Será que estaba filmando? Yo no estaba filmando. Hasta ahora llego a ver cuenta que todo era una farsa. Voy a ir a hacer buenas tomas. No, no, ya has pichado el re. Todo fue una farsa. Todo fue un montaje. Mantana. Y fresa. Y fresa. Un par de cómplices inahantados antisociales. Un par de cómplices inahantados antisociales. Un par de cómplices inahantados antisociales. Un par de cómplices inahantados antisociales.